En desayunos informales son las 8 de la mañana, 48 minutos. Entre todos los temas que tenemos para desarrollar y compartir con ustedes hoy, vamos a hablar, obviamente, ya en esta época del año, en el cierre de las actividades, de lo que ha significado este 2021 para Primaria en particular y lo que se viene para el año que viene, Nico. Sí, porque Primaria está cerrando un año que nuevamente estuvo marcado por la pandemia, lo que obligó a ser flexibles y creativos a la hora de hacer el dictado de los cursos. A su vez, las autoridades están ajustando los detalles del programa Escuelas de Verano que va a funcionar este año, o el año que viene, mejor dicho, entre el 10 de enero y el 11 de febrero y va a abarcar unos 10.000 escolares de 135 escuelas e instituciones de todo el país. Vamos a hablar de estos temas y para eso recibimos a la directora general de Primaria, Graciela Favero, a quien ya tenemos en estudio. Bienvenida, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por el tiempo. Buen día, Favero. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Antes de ir a los temas que presentábamos, algo que fue un tema de discusión sobre el final de la semana pasada. ¿Se da por cerrado el capítulo a propósito de esa discusión que hubo sobre un episodio y el audio que circuló de un evento al cierre de una escuela en Canelones donde finalmente un maestro estaba diciendo en un acto viva sexto año y algunos entendieron que decía viva el Frente Amplio? Sí, desde Primaria sí, ¿verdad? Se hizo un informe de urgencia que así se denomina, por la normativa vigente lo determina. La inspectora departamental se concurrió a la escuela, tomó contacto con la realidad, hizo todos los cuestionamientos, las preguntas a distintos actores de la comunidad educativa y se pudo acceder a videos de los padres donde estaba grabado, donde se escuchaba perfectamente que era viva sexto año. Entonces, desde Primaria está cerrado, se archivó. ¿Y qué piensa usted de toda la polémica que se generó? Porque ahora queda laudado el tema, pero todo lo que trajo... Sí, sí, sobre todo nosotros acá queremos trabajar en pos de la comunidad educativa. Para nosotros lo principal es que la salud mental de la institución, la salud institucional, esté siempre resguardada. Y son riesgos hoy día, ¿verdad? Con toda la tecnología, los distintos dispositivos que tiene la tecnología, los que podemos acudir, que esto puede ocurrir. Nos pueden estar filmando en cualquier momento, podemos equivocarnos, no fue el caso, o bueno, algún ruido en la comunicación en el momento de la grabación que pueda perturbar realmente el sentido. Pero acá estamos totalmente tranquilos porque participaron 16 actores distintos, ¿verdad? Directores, maestros, padres, auxiliar de servicio, integrantes de Comisión Fomento, donde fue claro la consigna que siempre en sexto año cuando se ensaya y se baila el pericón, los maestros, y sobre todo recae en la figura de varón que hay allá en la vuelta, ¿no? Por la potencia de la voz para dar la voz de agua. Tenemos justo el video, a ver si lo podemos compartir un segundo, por favor, producción, para repasar lo que fue esto que estábamos conversando con la directora de primaria, y que bueno, que ya ha quedado el tema laudado aparentemente. ¡Viva la escuela! ¡Viva la escuela! ¡Viva el sexto! Ahí escuchamos ese fragmento, ¿no? Que dice, viva sexto año, que generó en su momento toda esa... Sí, sí. Hay distintas versiones, es bueno decirlo, los papás, que por ser sexto año grabaron. Y se oye perfectamente. Una de las preocupaciones que surgía luego de que se dio la investigación y que primaria cerraba por lo menos esa parte del tema era si se iba a tomar alguna medida para, bueno, ver quién había estado detrás de la divulgación de esa información falsa, por el entendido de que también no es gratuito para la institución que se generen esas suspicacias sobre el cuerpo docente, sobre los centros educativos en general. En esta etapa lo que se procedió fue a buscar esa información, como dije, y cerrar esta primera etapa, porque ustedes saben que estamos en cierre de cursos y en preparación de escuelas de verano, además preparando toda la alimentación que se va a proveer a los alumnos que concurren a los comedores y almuerzan durante 42 días para el verano. Esto realmente nos tiene en una tarea muy importante. Eso otro que ustedes mencionan podrá ser tarea de algún otro organismo, de alguien que esté interesado. Nosotros cerramos acá porque consideramos además que tenemos que estar abocados a la construcción, a una visión positiva y salir adelante además de un momento, de unos años, de unos meses tan difíciles, donde además en este momento tenemos algunos grupos cuarentenados, algunas escuelas con dificultades, por casos de niños positivos que ustedes saben que se está dando en el país. Entonces estar la dimensión de la tarea y esta tarea de apostar a que estamos construyendo un 20-22 en mejores condiciones, porque bueno, así se está habilitando en el país, es la tarea que tenemos cotidiana, construir mirar hacia adelante y siempre con una actitud proactiva y positiva. Faveiro, para cerrar este tema y ya pasar a lo que nos importa, sí quería preguntarle porque hubo por lo menos un legislador y un edil que hicieron referencia a esto y que lo dieron como un hecho, aquello debido al Frente Amplio. ¿En ese caso tampoco se les pide que de alguna forma se retracten o pidan disculpas? A nosotros nos llegó la información, a mí personalmente desde el presidente del CODICEN estábamos en sesión y a las nueve de la noche él nos transmitió lo que estaba pasando y yo pedí el informe de urgencia enseguida, pero fue a través del propio presidente del CODICEN. Después hay consultas como hay siempre, pero eso no nos corresponde, ellos sabrán si siguen adelante con otro tipo de investigación o de averiguación o como se le llame. Nosotros en primaria pasamos a archivar la situación porque estuvo totalmente comprobado que realmente el maestro cuidó ese espacio tan importante para nosotros, no solo de la laicidad, sino también del respeto, la convivencia armónica y saludable. Faveiro, bueno, yendo al tema que usted mencionaba, de los brotes que se han registrado ahora en los últimos días, piensa que ya se están cerrando o ya han terminado las clases y están con la etapa final de los actos y del cierre de los cursos. Es una situación que obviamente, me imagino, preocupa a las autoridades educativas después de un año complejo, pero al mismo tiempo se ha anunciado justo ayer por parte del gobierno en las últimas horas que el 3 de enero llegan las vacunas para los niños, entre 5 y 11 años. ¿Qué expectativas tienen ustedes desde primaria sobre la vacunación? Que, ojo, hay varios expertos que hablan de que para los niños no ha cambiado la peligrosidad respecto del virus, pero igual es importante vacunar para, bueno, evitar mayores brotes y contagios en el resto de la sociedad. Si bien para la vacuna en los adultos nosotros teníamos claro que era importantísimo vacunarnos el máximo posible, respecto a niños siempre toda vacuna es tomada como positiva. No hemos analizado en el órgano, tanto en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria como en CODICEN, todavía, la posición desde donde se va incluso a llevar adelante la propia vacunación, pero decimos, las vacunas, todas las vacunas que se están aplicando en la infancia han dado sus buenos resultados, ¿no? Por algo este país es pionero en la no erradicación, pero sí en el abatimiento de índices de varias enfermedades de la etapa infantil, en que justamente por tener un muy buen nivel y una muy buena organización para proceder a la vacunación, ustedes saben que además el resto de las vacunas de la infancia son obligatorias desde hace muchos años, cuando esto salió se decía que son obligatorias por ley y por amor, y creo que eso sigue siendo en el sentido de que cada adulto tomará las decisiones respecto a sus hijos, porque evidentemente los niños tienen a los adultos referentes. Bueno, eso pasará por el análisis de la familia, pero nosotros toda medida sanitaria que se pueda adoptar siempre vamos a estar a favor. Ustedes recuerden que yo provengo del área de la educación para la salud, donde justamente trabajamos mucho siempre tanto por la prevención como por la promoción, o en este caso alcanzar algunos niveles, por lo menos, básicos de inmunidad. Y se habla, bueno, justamente la idea es que estén con las dos dosis ya cuando comience el próximo año electivo, ¿no? O sea, los plazos dan con esta llegada en los primeros días de enero, ¿no? Aún no se ha organizado el calendario del programa con nosotros, todavía no. Eso debe estar en estos días para acordar, sobre todo el órgano rector, el codicenco, en el propio Ministerio de Salud Pública. Claro. Fabio, hace algunas semanas hablábamos con pediatras, siempre hemos estado siguiendo mucho el tema, en especial en cuanto a los niños. Y una de las cosas que nos mencionaban era que, dado el nivel de vacunación de la población, algunos protocolos, sobre todo en la escuela, estaban un poco desajustados en el sentido de que había un contagio y entonces toda la clase para la casa, lo que implicaba eso para los niños que perdían la posibilidad de ir a la escuela y además todas las familias. ¿Le parece que hay que hacer algún cambio en ese sentido? Nosotros vamos evolucionando, vamos evolucionando junto con el Ministerio de Salud Pública. Ahora, evidentemente, que estamos cerrando el año, vamos a tomar medidas para escuelas de verano. Pero no solo es porque vaya a cuarentena el grupo, porque ahora no va toda la escuela, va por grupo. Porque también a veces las aulas no están ventiladas adecuadamente, más allá de que se insiste permanentemente, pero a veces es difícil los distintos espacios que ocupan en la escuela tener esa medida de ir abriendo los espacios o ventilando o suspendiendo la actividad presencial dentro del aula, saliendo a los espacios abiertos para ventilar y todo lo demás. Y se me fue la idea. Los protocolos. El protocolo. Variar. Gracias, gracias. Van variando, pero hay protocolos que se mantienen, no hay medidas. ¿Por qué? Porque la misma familia lo pide. Hace poquitos días visitamos con la subdirectora una escuela acá al Montavideo y llegamos y no había niños. Y había cinco grupos cuarentenados. Los padres habían decidido que no mandaban a los niños. Entonces no es solo el protocolo y la acción de la escuela, sino las medidas que toman la familia, porque esos niños se encuentran. Se encuentran en el barrio, se encuentran en sus hogares, están mezcladas las familias, ¿verdad? Van hermanos, van primos al mismo centro escolar. Entonces no depende solo de la escuela. Muchas veces la comunidad toma la precaución o la medida y nos encontramos con situaciones como esta, que yo digo, de que fuimos a una escuela donde había cinco grupos cuarentenados y no había alumnos. Bueno, el propio Robert Silva, el presidente de Covisión, en su momento también, le pedía a las familias que si uno de los niños de la familia tenía un refrío o algún síntoma, que ya el hermano tampoco fuera a clases para evitar justamente que hubiera brotes, ¿no? Esa fue una medida muy adecuada cuando instamos muchos a las familias que colaboraran. Porque a veces no nos damos cuenta, decimos, pero es un refrío. Pero si había alguna aproximación a que pudiese estar la enfermedad, cuidar. Cuidar porque además cuidamos a ese niño y cuidamos al resto. Y a los adultos también que están, porque ustedes vieron que ahora también adultos vacunados y adultos que han tenido COVID se vuelven a contagiar. Pero volviendo al sentido de la pregunta de Paula, ahí usted, además como directora de primaria, no entiende que el perjuicio que se genera para ese niño que de repente estaba resfriado y no termina yendo sin siquiera saber si estaba o no contagiado, no termina siendo peor perderse la clase por una enfermedad que en definitiva no se desarrolla en él ni se está desarrollando en su círculo de manera grave. Ahí tenemos que tener claro que pierde en parte, pero que los maestros están trabajando de forma continua con aquellos niños que se desvinculan algún día, alguna semana o por algún motivo aportando aprendizaje o aportando, es decir, siguiendo el proceso de enseñanza a través de los distintos dispositivos que se han ido fortaleciendo. Ya fuesen a través de Saibal, a través de tareas escritas, a través de compañeros que viven cercanos, es decir, que la escuela no se desvincula del niño que por algún motivo, sobre todo por la enfermedad, deja de concurrir o incluso cuando están en cuarentena, que esté en cuarentena un grupo no quiere decir que no tenga clases, como decimos comúnmente, el maestro sigue trabajando con su grupo y también que el maestro esté en cuarentena no implica que deje de trabajar, está trabajando con otros dispositivos y ustedes saben que se ha incentivado muchísimo el uso de internet con distintos medios, ya sea desde el WhatsApp o los propios dispositivos que provee Saibal. Ahora, y para el niño que viene, teniendo en cuenta la cantidad de adultos vacunados y que los niños en muchos casos también se van a vacunar, ¿se prevé algún cambio en ese sentido? ¿Lo están pensando? Esto siempre está en paralelo con las medidas del Ministerio de Salud Pública. Nosotros consultamos, por ejemplo, ahora que todavía estamos con actividades de fin de año sin pernocte y sin concurrir a piscinas, estamos esperando que el Ministerio de Salud Pública, o nos diga, se mantiene por ahora, se mantiene la medida y cuando se pueda levantar lo anuncie. Siempre es en consonancia con el sector sanitario que es quien determina las medidas a tomar a nivel de salud pública. ¿Y para las escuelas de verano cómo va a ser el protocolo? Las escuelas de verano por ahora estamos trabajando, Armando, ustedes saben que está el equipo con cada proyecto y vamos a recorrer y a trabajar con los inspectores mucho porque son menos niños. Son grupos de hasta 50 o hasta 85 alumnos por cada proyecto, excepto el Maldonado que va a haber hasta 100, pero donde hay más cantidad de adultos referentes. Entonces allí hay espacio porque está toda una escuela disponible, hay espacios al aire libre, hay gimnasios y hay personal suficiente para hacerse cargo de trabajar en grupos pequeños. Lo de la burbuja veremos si hay que mantenerlo como el año pasado, ustedes recordarán que en las escuelas de verano del año pasado se trabajaba por burbujas. Bueno, veremos cómo está la evolución en estos días. Se comienza el 10 los maestros y el 11 los niños y son decisiones que se van tomando en el día a día, casi que en el día a día surgen novedades. Bueno, justamente en los últimos días, perdón, ha habido un repunte de casos. De hecho, al ser el Ministro Salinas instaba a la población a no bajar los brazos, a no bajar la guardia, a seguirse cuidando. Y esto obviamente para el sistema educativo es algo que puede alterar nuevamente las clases, la dinámica de las clases. Venimos de un año en el que en su momento se cuestionó mucho que se reabrieran actividades y que las escuelas siguieran cerradas. Fue uno de los cuestionamientos que se hizo directamente al gobierno. Ustedes, ¿cuál es la expectativa? Entiendo que tienen que ir viéndolo día a día porque ahora con el tema de la nueva variante, con el tema del aumento de casos, puede generar algún tipo de situación compleja nuevamente, pero la expectativa que ustedes tienen para el año que viene es, o la idea es no volver a cerrar como se cerró y buscar otras alternativas. Y esto va a depender de la situación real del país. Si seguimos en la situación que estamos, podemos trabajar en presidencialidad sin problema, es decir, aplicando las medidas. Cuando digo sin problema es siempre en ese entorno de cuidado, ¿verdad? Pero va a depender de la evolución. Si el país tiene que tomar otras medidas más fuertes, bueno, eso repercute siempre en nuestros ámbitos. ¿Ustedes le pedirían al gobierno, al CODICEN directamente, el cierre, si es necesario? Nosotros nos quebramos, somos parte del CODICEN, entonces estamos siempre sesionando. Ustedes saben que miércoles, jueves, estamos los nueve integrantes, tanto del Consejo Directivo directamente como las direcciones generales y la presidencia del CFE. Esto se trabaja en acuerdo permanente. Es muy difícil aventurar decisiones, no diría ni siquiera a mediano plazo, para la semana que viene, para el 10 de enero que van a empezar la escuela de verano. Sí decimos que la población toda tiene que estar tranquila, que hay un trabajo mancomunado, que se está siempre en acuerdo, pero que además se ha recogido una experiencia, se ha construido experiencia en los centros educativos para manejar las situaciones. Uno ya encuentra que aquel nivel de ansiedad que generó al principio toda la situación ha ido bajando, los docentes y los equipos lo van tomando desde otro lugar. Los niños también, porque han convivido dos años difíciles y ha generado en ellos aprendizaje, verdad, todo lo que decimos de la dimensión socioemocional, hay habilidades que se van incorporando y uno los escucha a los que están egresando ahora para educación media, cómo ellos maduraron algunos aspectos socioemocionales que de repente, justamente por estar en pandemia, tuvieron que ponerlos en juego. Entre ellos el trabajo en equipo, el pensar en el otro, el cuidarse y cuidar. Ustedes saben que, por ejemplo, el uso del tapabocas para menores de 12 no es obligatorio y sin embargo uno va a las aulas y encuentra que los niños están con tapabocas. O cuando ven que entra alguien diferente, rápidamente miran, abren la ventana, se cubren, está el alcohol siempre, como que se ha incorporado no solo medidas preventivas para el cuidado por la enfermedad, sino también habilidades socioemocionales muy importantes. Y esto va contribuyendo a que la comunidad educativa pueda fortalecerse, si decimos, con grandes niveles de compromiso y de trabajo, lo que también evidentemente que ha afectado la salud mental, la salud emocional de todos los colectivos, de los padres, de los niños, de los funcionarios docentes y no docentes, porque esto ha generado situaciones de estrés. Vuelvo a las escuelas de verano, estos 10.000 escolares que van a estar participando en este verano, ¿son los 10.000 que quisieron anotarse o había algún tipo de cupo? No, no. Todo papá o mamá que tuviera interés en que su hijo fuera a escuela de verano, se acercaba a su escuela, hablaba con la dirección y decía que quería ser inscripto. Depende de dónde haya una escuela de verano, si está cercana o no, las posibilidades y la situación real de la familia, porque hay familias que tienen que trabajar en verano, como pasa el Maldonado y el Maldonado se extiende un poquito más, empieza el 3 y se extiende, por ejemplo, en carga horaria. El Maldonado en la escuela de verano tiene 8 horas diarias, cosa que en el resto son 5. Entonces todo esto se adapta al contexto. Y son los papás que manifestaron, cuando digo papá es papá, mamá, abuela, padrino, quien esté allí en la vuelta del adulto referente, manifestaron el interés. Pero además, el 10 de enero comienza la actividad administrativa, que decimos en primaria, ¿no? No van a estar los niños. Y es frecuente que ese primer día en que la escuela se abre a la comunidad, concurran familias y padres a anotar, porque o no se enteraron a tiempo, o les cambió la situación y deciden que requieren. Y también ese 10 de enero es un día muy importante para recibir nuevas inscripciones. O sea, ahora no están anotando, pero sí el 10 de enero. Se anotó hasta ayer. Ayer 20 cerró el plazo, ¿verdad? Ahora, el 10 de enero que se van a abrir las escuelas de verano específicamente, aquellas familias, hay una nueva oportunidad. Y respecto al programa de alimentación escolar, que había sido una de las novedades del año pasado, que siguió en funcionamiento durante el verano, ¿cómo va a funcionar esta vez? Bueno, ustedes saben que la alimentación de la infancia es un tema muy sensible para toda la población y para las autoridades y para el gobierno. Por eso se definió que durante enero y febrero hasta el 4 de marzo se va a dar la prestación, se va a brindar la prestación desde primaria a aquellos alumnos que hoy concurren a los comedores escolares al almuerzo. Son unos 180.000 inscritos que hay registrados y unos 165.000 que almuerzan. Esa diferencia son aquellos que solo reciben copa de leche porque de repente es escuela de un turno y no se requiere el servicio de alimentación. ¿Y en esos casos cómo se va a otorgar la prestación? Va a ser por transferencia, transferencia a alguna de las empresas de cobranza que ganaron la licitación y se van a brindar 42 días equivalentes a 92 pesos cada ticket por cada alumno diario. Se va a pagar en los 10 primeros días de enero lo que corresponde a enero, en los 10 primeros días de febrero, febrero con esos días hasta el 4 de marzo, porque ustedes saben que los niños concurren a la escuela a partir del 7. Así que son 42 días de prestación que se va a cubrir a todos aquellos alumnos que, reitero, usan en el comedor el servicio de almuerzo y sus familias también manifestaron su necesidad y se acercaron a la escuela. Ayer venció el plazo también donde cada directora, ustedes piensen lo que esto implica, el trabajo administrativo de cierre de año, más esta tarea de los directores de ocuparse de escuelas de verano y también de la alimentación. Pero, bueno, es un cuerpo sensible que está trabajando con infancia y por eso la dedicación. Y desde acá agradecemos, ¿no? Sí, la última y le cambio de tema, si me permite. ¿Había un retroceso en el aprendizaje a raíz de la pandemia? Según los datos que ha publicado, por ejemplo, el INED, ¿ustedes cómo lo evalúan? Bueno, lo que se publica desde las últimas investigaciones, la mayoría llegan hasta el año 19, todavía no está 20 y 21 evaluado. Recién se está empezando a generar datos. Evidentemente que hay aprendizajes descendidos, hay aprendizajes comprometidos, pero se está trabajando fuertemente en diseñar estrategias de ampliación del espacio y el tiempo pedagógico para futuro, para el año que viene, por ejemplo. Y escuela de verano cumple también ese rol de ampliar el tiempo y el espacio porque si bien esos 10.000 niños van a buscar recreación, actividad física, también van a tener enseñanza formal, como diríamos, en términos comunes. Entonces, hay distintos dispositivos y estrategias. Ustedes saben que las escuelas Aprender, que están ubicadas en Quintil 1 y 2, se está pensando en cómo trabajar la ampliación de los tiempos y de los espacios pedagógicos, que no implica más horas en la escuela, sino que implica otras alternativas de enseñanza y otros espacios que hay en las comunidades, ¿verdad? Clubes deportivos, organizaciones comunitarias, que también pueden generar el apoyo y la complementariedad en la enseñanza y en los aprendizajes de los alumnos. Muy bien. Graciela Faveiro, directora general de primaria, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, gracias por permitirnos llegar a la comunidad. Un saludo para todos y otra vez el reconocimiento y el agradecimiento a toda la comunidad, es decir, a docentes, no docentes, y a las familias que también nos han ayudado a superar estas intangas. Gracias por acompañar. Gracias, gracias. Buen año. Igualmente. Pase bien. Amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!